Hola amiguitos jugones, bienvenidos al canal, soy Barolete Y si, estáis leyendo bien, ahí pone Skyforge Chicos, por fin he podido acceder a este juego Y que ganas tenía de poder jugarlo y poder compartirlo con todos vosotros Vamos a ver que nos espera chicos, que es que por lo que tengo entendido Es brutal, vamos a ver Bueno, bueno chicos, este es nuestro personaje por el momento Vale, vale, por lo que decían antes ahí Decía uno, bueno que bien que vamos a por fin conocer un Un inmortal, o bueno, no se, vamos a ver Pedazo de ciudad, por cierto, fijaos chicos que maravilla Pero que guapo ¿Puedo pegar ya? No, todavía no Venga, pues vamos a ver, con quien tengo que hablar, con este de aquí, entiendo Nos dice que esta es la ciudad Alanar o algo así Que bueno, que está encantado de poder ayudar a un inmortal Que esto de aquí es el centro de investigaciones chicos Nos dice que vamos a conocer a Herida, la diosa de los inmortales También nos dice que no hay nadie más sabia ni juiciosa en Aelion que ella Esto está muy arriba chicos, esto está muy arriba Madre mía Venga va Joder que guapo, vaya pedazo de gráficos Es que esto si que es una puta pasada Joder chaval Estoy flipando Vamos a ver Herida Joder, ¿ya estamos aquí? ¿Dónde la jefa? Bienvenido a Aelionar Yo creo que tenías un viaje plástico Yo soy Herida Yo te ayudaré a despedir en tu nueva vida Vale, nos dice que ella es Herida Y bueno, nos da la bienvenida Y nos dice que nos ayudará a ubicarnos en nuestra nueva vida Tenemos que preguntar ahora sobre nuestras nuevas habilidades Que bueno chaval Vale, nos dice que nos lo tenemos con calma Que primero tenemos que ver y mirar en nuestro interior Y que empecemos contándole nuestra historia Buah chaval, venga vamos a empezar nuestra historia chicos Nuestra historia juntos Joder, es que hasta las imágenes de cargas son chulas Fijaos que pedazo de mundo Vale, nos dice que nos mantengamos alerta Que vamos a un pueblo llamado Alhanor o algo así Y que lo que tenemos que hacer es acabar con los enemigos Y evacuar a los civiles chicos Que mantengamos los ojos bien abiertos Hostia, está bastante chulo el entorno eh Madre mía, si es que está currada hasta como presentar La historia del personaje Fíjate que todavía no hemos hecho A nuestro personaje Vale, ya estamos aquí chicos Vale, por lo que veo El juego es Action Combat Es decir, fijaos el cursor que tenemos ahí en medio de la pantalla Vale, vale, genial Pues venga, vamos para acá Damos al espacio Y a ver que nos cuenta Vale, dice que por fin estamos aquí en Ejanor Había habido informes de que habían sido atacados Vale, le confirmamos que estamos preparados chicos Vale, que los Residentes están escondidos en el pueblo Y que necesitamos encontrarlos Y evacuarlos chicos Enseñales quien es el jefe Vale Pero yo quiero saber cuando puedo pegarme con alguien A ver Vale Joder, fijaos eh El entorno está muy chulo chicos Vale, 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 vale Toma, toma Mira, 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 mira Nos dice que está llamando Eso es Nos ha dicho que está llamando Refuerzos chicos Que parece que la amenaza es más seria de lo que parecía Fijaos que entorno, que luces Que gráficos Que maravilla chaval Venga, vamos a puestos Toma, toma Vale, vale Y se lo tea Casi todo se hace con el espacio Por lo que veo Muy bien, muy bien, muy bien Aquí hay más chicos A por ellos Toma, toma, toma Buah chaval Esto es un pasote Eh, no me dejéis atrás Malditos Aquí hay más enemigos A por ellos Toma, toma Y aquí hay más Voy a cargar a estos dos Del tirón Toma, toma, toma Dale ahí Genial A ver, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que por aquí debería estar Estar el enemigo jefe Que lo busquemos Y parece que es ese ¿O qué? No Vale, yo diría que me ha alejado Ah, mírale Vamos chicos Joder, si no teníamos que haber mirado Toma Toma Dale ahí Muévete Eso es Perfecto Toma, toma Genial chicos Nos lo hemos cargado Vale Vale, está más muerto Que muerto Ey, los de adentro Podéis salir fuera Ey, los habéis derrotado No tenemos palabras Que expresar nuestra gratitud He visto toda mi vida Pasar por ante mis ojos Mira, chaval Ey, ¿quién es ese? Uy, qué turbio Hostia, son muchos, ¿eh? Mantenedlos atrás Hostia Ahí, ahí Mira nuestro jefe, ¿eh? Cómo lo parte, chaval Hostia Muy bien, barulete Hostia Hostia, chaval Recolectar los cuerpos O sea, ¿pa' qué quieren los cuerpos? Mira, chaval Que estamos ahí muertos O sea, ¿cómo he resucitado? O sea, ¿cómo he resucitado? O sea, ¿qué hemos resucitado? Vale, vale Por eso nos llaman los inmortales, chicos Qué bueno Pero venga, vamos a cargarlos a estos Toma, toma, toma ¿Qué hora este? Ahí estamos Sí, señor, chaval ¿Listo? Mira, estos caberes Que han recolectado Estos cabrones ¿Veis? Vamos a por estos Vale, vale Creo que si no estás De frente a ellos No te ven Eso está muy bien Entiendo que para los personajes Que sean tipo sigilo Estará de lujo, chicos Vale, vale, vale Parece muy ágil El combate, ¿eh? Eso me gusta Mira, 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 mira Parece que tenemos invitados ¡Matadle! Ahí estamos Uy, uy, uy Toma ya, chaval Pagarás por esto A por el jefe, chicos Toma ya Venga, venga, venga Valorete A por él Toma Oh, oh Toma Mira la mierda A todos, hombre A por él Valorete Eso es Dice que hay un ejército Detrás de nosotros Se referirá a él Y a esos secuaces Entiendo Vamos a por el, chicos Eh ¿Qué dices, hombre? Eso no me lo como yo Ni en un siglo Ni eso tampoco Hostia, chaval Toma ya A mierda Eso es Hay cosas que es innegable Que nos tenemos que comer, chicos Eso es así Vamos a Eso es Vamos a hacer tiempo Que se acerquen todos Y utilizamos La habilidad Esa Y que le pegue también a él Módete Eso es Valorete Toma, toma Cárgatelo Vamos Muy bien Nos volveremos a ver Nos dice A ver La F parece una recompensa Uh Genial Vale, chicos Nos intenta animar Nos dice que No nos preocupemos Que Bueno Que la hora más oscura Es justo antes de Del amanecer Amiguetes Nada Le damos las gracias a Herida Por su Apoyo Dice que La inmortalidad Es algo que todavía No terminan de comprender Vale, vale Le decimos que Seguimos escuchando La inmortalidad Por sí sola No te hace un dios Necesitas aprender Cómo usar tus nuevos poderes Y conozco a la persona adecuada Vale Le preguntamos por el entrenamiento Vale, nos dice que Tenemos que hablar con Flavius Que es un tío Bueno Es un dios un poco peculiar Ya que Él se basa En la ciencia Que hace un trabajo Estupendo Y que él Nos ayudará Que es un trabajador Milagroso Vamos a ver Vale, amiguetes Pues es un momento perfecto Para acabar el vídeo Espero que os haya gustado Chicos En el próximo capítulo Vamos a llegar al momento De creación de personaje Y vamos a elegir clase Y de todo Así que si os está gustando Ya sabéis Like, comentad Y compartid Amiguetes Para que yo sepa Que os gusta la serie Y que queréis que suba más Nos vemos Amiguetes